Música 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 Que do dolor Que a la seva sina Li acostava el cor Como que et sap l'enyor y et sap la piel fina tremola de amor. Mucador dolor, fregant tarongina, com li bat el cor. Mucador dolor, fregant tarongina, com li bat el cor. Mucador dolor, que a la seva sina li acostava el cor. Como que et sap l'enyor y et sap la piel fina tremola de amor. Mucador dolor, fregant tarongina, com li bat el cor. Mucador dolor, fregant tarongina, com li bat el cor. Mucador dolor, fregant tarongina, com li bat el cor. Mucador dolor, fregant tarongina, com li bat el cor. Mucador dolor, fregant tarongina, com li bat el cor.